Son las manos que invaden mi mente al recordarte Ojalá pudiera detener el tiempo para verte de nuevo Para darte un abrazo y nunca soltarte No habías comprendo que llegó el tiempo que Dios te ha llamado Para estar a su lado, así él lo quiso Pero yo nunca pensé que dolía tanto Ya no llores por mí, que estoy en un lugar lleno de luz Donde existe paz, donde no hay maldad Donde yo pueda descansar Ya no llores por mí Es tan bello aquí, nunca imaginé Quiero que seas feliz, que te vaya bien Y cuando te toque partir Espero, bueno, que Dios también le fortaleza hoy a su hija María Carmen Chaco Que hoy ha querido recordar a sus seres amados y a sus padres Para que Dios también los tenga su amor Pedimos por toda su familia, por su esposo Por ustedes, familiares, amigos, quienes han pedido hoy A recordar a nuestros seres queridos Que Dios también los conceda Siempre crea también por la salud de cada uno de ustedes Por el bienestar Amén Vamos a ponernos de pie y a sus creer